Con la evidente alegría de los miembros del Onceno de la Alcaldía Municipal y la tristeza de los hombres del Hospital Emiro Quintero Cañizares, así se expresaron luego de esta primera semifinal. Como todas las semifinales contra muy buenos equipos, una instancia muy difícil y que gracias a Dios al final nos vamos con la victoria. Sergio es un goleador de la dinastía Orozco y de mucha historia en la cancha de la primavera. Hizo el cobro que permitió el paso a la final. No estábamos esperando definir en los primeros cinco penaltis, no se dieron, nos tocó cobrar y gracias a Dios hicimos el gol que nos dio la victoria. Como dice Beto, la dinastía Orozco. Sí, gracias a Dios todavía seguimos jugando fútbol, disfrutándonos con esto que tanto nos gusta y vienen más generaciones, gracias a Dios y ojalá también jueguen fútbol igual. Un partido un poco apretado, digámoslo así, en los 90 minutos, donde los dos equipos tuvimos opciones, los dos arqueros estuvimos concentrados los 90 minutos y evitamos de que no nos hicieran tantos goles. Camilo Herrera tuvo la oportunidad de clasificar con su disparo al equipo de la alcaldía, pero no logró hacer efectivo el cobro. En esos momentos no quería saber de nada, solamente ya que se acabara esto, porque es difícil para uno tener la oportunidad ya de hacerlo y jugar la final y desperdiciarlo, pero como dice por ahí, Dios va a segunda oportunidad y hoy me la dio. Bueno Gabriel, muchas gracias, se sufre más desde el banco, he tenido la oportunidad de ganar los títulos, pero dentro del campo es mucho más fácil, mucho sufrimiento. Sabíamos que era un partido muy difícil, semifinal, finales, son partidos diferentes al trayecto de los partidos de todo el campeonato. Son partidos diferentes porque se juega con muchos factores, con el factor de la presión, con el factor de ese sustico que todo jugador, todo aquel que juega fútbol sabe que se siente, pero somos merecedores ganadores porque somos mejor equipo, porque dentro del año lo demostramos, el año pasado también no se nos dio, pero Dios da nueva oportunidad, esto hay que agradecerlo a Dios. Uno de los mejores jugadores del campeonato y también goleador es sin lugar a dudas Jesús Chucho Martínez, quien con la tristeza natural luego de la derrota, pero con la amabilidad de siempre, nos dio su concepto. La verdad sí, muy triste, se nos fue el partido, unos cobros que no fueron tan favorables, pero bueno, como dicen los compañeros, el fútbol es un deporte que no es de merecimiento, sino de quien haga los goles. El partido, pues la verdad que se controló, se jugó muy bien, felicitar a mis compañeros del hospital, al equipo de la alcaldía, también un muy buen equipo y pues muy agradecido también con el torneo Inter Empresas, muy buen torneo y pues se logra hacer una buena campaña. Fue un campeonato difícil, veníamos en una decaída en el octagonal, ya que pues yo no me encontraba lesionado del hombro, pero gracias a Dios pues pudimos remontar el octagonal, nos metimos a la fiesta de la semifinal que era lo importante y desafortunadamente pues ya en la instancia de los penales pues nos ganaron los nervios y perdimos, pero ese es el fútbol. Sabíamos que estos son dos finales, desde nosotros pues una final importantísima con la alcaldía, un equipo bien conformado que precisamente se preparó para estar en esta época del campeonato, igual que nosotros, llegamos a estas instancias, sabíamos la importancia del partido, dominamos técnicas, jugamos mejor que ellos en el partido, pero desafortunadamente llegamos a penaltis y pues ya sabemos que aparte de tener una buena jerarquía para cobrarlo, es una buena también lotería por parte de cada equipo. Fue un espectáculo muy bonito el que brindaron estos dos buenos equipos, pero en estas instancias semifinalistas uno solo obtiene el cupo a la final y le correspondió a la alcaldía municipal, el hospital un digno rival que jugará por el tercer puesto el sábado 16 de noviembre y lo verde y blanco por el primer lugar.